El Museo del Traje de Madrid rinde tributo a Agatha Ruiz de la Prada. Lo hace con una exposición retrospectiva que lleva por título El poder de la imagen y que incluye piezas creadas por la diseñadora a lo largo de las cuatro últimas décadas. Un día como hoy, cuando se inaugura una exposición retrospectiva, bueno, pues tal vez es tiempo de mirar atrás y recordar. Recordar, por ejemplo, los comienzos, Agatha. ¿Cómo fueron tus comienzos? Porque, claro, ahora todos reconocemos y admiramos tu universo, pero al principio supongo que no fue fácil que la gente entendiera tu estética. Bueno, yo empecé con 20 años e hice mi primer desfile en un sitio espectacular y ya te digo que mi segundo desfile lo hice aquí en estas escaleras. Y luego fui a la tele dos días y como la tele tenéis ese poder tan brutal, a los cuatro o cinco meses yo iba por la calle y me decían, Agatha Ruiz de la Prada, Agatha Ruiz de la Prada, y hasta el día de hoy. Y luego ya me empezó a dar vergüenza ir a la tele y fui menos. Pero mi ropa llegó como en un momento en que a la gente le chocó mucho, porque yo era muy salvaje cuando empecé. Y entonces le chocó mucho y no se olvidaban. O sea, mi ropa te puede gustar o no gustar, pero la reconoces. Y eso es muy bueno porque la gente cuando conoce una cosa mucho, 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 pues al final todo el mundo ha tenido un bolígrafo mío, un azulejo, unas sábanas, una toalla, un perfume. O sea, la gente, yo creo que estoy en un bebé vestido de ágata, una camiseta, una toalla de playa. Yo creo que en la historia de España casi todas las familias han tenido algo mío. Nos contabas el otro día, justamente durante la Semana de la Moda, que ahora tu hija Cosima te está ayudando mucho a llegar a las nuevas generaciones y que son generaciones mucho más desprejuiciadas o libres de prejuicios que las que tú tuviste que tratar en un primer momento. ¿A la gente le daba, no sé, vergüenza o a lo mejor querían, pero no se atrevían a ponerse tus prendas en algún momento? Mira, ayer estaba en un congreso en Barcelona que se llamaba Barcelona Fashion Summit, buenísimo, de moda, buenísimo, y he sacado una idea genial, que por lo visto está muy de moda, que voy a empezar a alquilar mis trajes, algunos. Quédate con Hola TV.